Llevo días sin dormir, intentando olvidar todo lo que sé, veo en mí Golpes que no vio venir, no me dejan respirar, acostumbrado a sufrir Ya no sé si es un sueño, ya no sé si es real, déjame algo, quiero despertar Ya no sé si es un sueño, ya no sé si es real, déjame algo, quiero despertar No paro de recibir órdenes de otro lugar, incapaz de resistir Escondido sin salir, de mi cárcel mental, me empiezo a confundir Ya no sé si es un sueño, ya no sé si es real, déjame algo, quiero despertar Ya no sé si es un sueño, ya no sé si es real, déjame algo, quiero despertar Hacia dónde puedo ir, que existe algún lugar Hacia dónde puedo ir, que existe algún lugar Uf, tu puedes ir, que existe algún lugar Ya no sé si es real, déjame algo, quiero despertar Ya no sé si es real, déjame algo, quiero despertar Y yo no sé si es real, voy a despertar Y yo no sé si es real, déjame algo, quiero despertar Gracias por ver el video.